¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Gas. Bienvenidos al autódromo de Don Calcipao y tenemos una batalla brutal de turismo, pero nos trajimos dos máquinas de turismo al autódromo. Nada más que la hermosa Mi Vestron 650 de L650. Chachos, ¿cómo van? Mi nombre es Andrés Moncada, siempre sobre dos ruedas. Hoy vamos a competir desde Mi Vestron de L650, que en especificaciones tiene peso, 120 kilos, newton metro 68 y potencia 69. Nada, vamos a darle con toda, que lo antiguo se respeta, vamos a ganarle a lo nuevo y siempre sobre dos ruedas. Se enfrenta a la nueva, a la increíble, la Vestron 650, último modelo. Lo acabo de ver eso. Bueno, parceritos, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Fabi Antaborde, propietario de esta Vestron 650 XT, modelo 2021. Tiene, como ficha técnica, tiene 70 caballos de potencia, tiene 69 newton metro y tiene 213 kilos en vacío. Ya con peso, está como en 218 más o menos. En este momento, ¿por qué le vamos a ganar a la Vestron? Porque es una moto que está con una aerodinámica más ligera y es una moto que le puede ganar a la Vestron. Vamos a darle toda la batalla porque también es buen fierro, parcerito, también es buen fierro. ¿Cuál ganará la clásica? ¡O la nueva! ¡No lo veremos aquí, en Pulgas! ¡Nos vamos a batalla! Entonces, señores, nos vamos a batalla hoy aquí, nada más con las Vestron. Así que vamos a hablar aquí con el viejo Andrés. ¿Quién, Andrés? ¿Bien o qué? Erito, ¿cómo vamos? Bien, bien aquí ande. Vestron 650 DL. Correcto. Un bebé, esta máquina es un sueño para muchos. Lo mejor de todas, turismo. Buenísima máquina, muy buena. Nada, excelente, vamos a ver cómo que respeta la antigüedad. Vamos con todo darle. Lo vi corriendo contra la Versys, pero vamos a hacerle. Vamos a hacerle y nada, esto es nuevo para mí. Usted sabe solo viajar, pero esto es nuevo, vamos a hacerle. Vamos a romper el estigma de los semáforos. Lo bueno de esto es que este man sabe su moto, la conoce y sabe cuáles son sus límites. Así que vamos a ver. Vamos a hacerle. Papá, bienvenido y nos vamos con el don de El Gomelo, Fabián Taborda. Aquí hubo pichurria, vieron que era niñado, dicen en Ecuador. Oiga, papá, Vestron 650, la nueva, la nueva versión. Pues parece excelente, llevo con ella ya 16.000 kilómetros, se ha comportado excelente, tanto para viajar, autódromo, la han visto. Y excelente, no enamorado, la verdad, no lo quisiera venderla, no la quiero vender, más bien hacerse una u otra moto, porque esta moto, la verdad, yo no me dije expectativa, fue un sueño de 10 años. Que padre se materializó, gracias a Dios, y pues acá me lo estoy gozando ya, en el momento de gozarnos las motos. Ok, Fabián, le llega un reto brutal, y es que se va a enfrentar al avistro. De él, de él, esa moto fue mi primer amor, hace 10 años. Las cosas que no se van dando a su tiempo, es un muy buen fierro, muy buen fierro, anda muchísimo, o sea, se comporta excelente y de calidad ni se diga, pero esta ya tiene más aerodinámica, esa es un poquito más pesada. Tiene un numerito, dos números por abajo en caballos y un metro, pero esta le da la batalla también, y pues, como es más aerodinámica, vamos a verlo todo en esta batalla. Ok, listo, señores, muchachos, casco y nos vamos a batalla, ladies. Bueno, señores, ¿todo listo? Ya listan estos, ellos son demorados, porque no es que ellos se acostumbran a ir a viajar, y el guantecito, miren que no tienen alcohol, relájense, que no tienen que mirar el equipaje ni nada. Vamos con todas. Vamos todos listos, dos motos de viaje hoy en batalla, no es para esto. Cuando las diseñaron, el man dijo, vamos a hacerlas para viajar cómodas, nunca se imaginó que le iban a poner el calvo aquí a picar. ¿Listo? Todo listo, go, bros, todo listo, don, ladies. Señoras y señores, ¡nos vamos a batalla! Creo que ha pasado un error normal, y es que crea que tiene primera. Tómate una vez. Creer que tiene primera es uno de sus peores errores. Señoras y señores, ¡nos vamos a batalla! ¡Sale durísimo esa listronpa! ¿Vamos a decir a él, tiene respuesta? No, salí muy duro Fabián. ¡Vamos a batalla! ¡Vamos a estar del dinero! ¡Vamos a tener marking! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A batalla! ¡Suscríbete al canal! 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 mucho piloto mi compañero nada un saludo mototour investor en bogotá que operan machín viajero de mi familia nada que energía siempre sobre las ruedas y disfrutar las máquinas al máximo ok un saludo gigantesco a todos los amantes a viajar al turismo es una locura es increíble disfrutar este tipo de máquinas en viajes otra experiencia invito a los que no han viajado que salgan a viajar en su moto en la que sea la deportiva en la que sea salgan a viajar es otro cuento y es espectacular que tenemos de colombia para conocer y ahorita paneros y se abren fronteras para perú eso para perú gracias que me ponen que tal una xt 660 una de r650 tiene más caballaje la bs de estas no que la r650 ya es más pesadita un xt 660 un dr un dr puede ser un dr un saludo a ya mandoselo bueno pichurria suerte gracias por saber por venir aunque a ustedes les encanta viajar entonces no pasa nada con que vuelvan a venir oigan pichurria ya saben gracias a todos los que vieron este vídeo hasta este momento suscríbase comparta el vídeo a todos sus amigos y los invito para que vaya y vean la lista de reproducción muchísimas gracias a zeus a de house technology y también a la gente de innovation motors y y y y ¡Vamos a la batalla! ¡Goliano lo pinchó! ¡No, pero yo no lo sé! ¡No dice nada! ¡Diego le pincharon a Zeus! ¡Pinchuliano! ¡Jajajaja! ¡Todo esto contra mí! ¿Usted qué tal la venga? ¿Desde acá? ¡Ah, sí, sí! ¿Perdón? ¡No, sí! ¡Hijo de toda la grupa!